Bienvenido amigos, ya comenzamos a escuchar ruidos en esta casa Vamos a ver si escuchamos algo, si miramos algo de miedo Pero es la casa que están construyendo al lado de nosotros Vamos a ver si encontramos algo fuera de lo normal Son aproximadamente las once y media de la noche Y lo que es no tener que hacer Esta es la entrada Esta es la primera planta, vamos a ver arriba que tal Como pueden ver está todo sucio porque apenas la están naciendo Yo digo que en unos tres, cuatro meses está lista No, como en dos meses, como en dos meses o un mes y medio hasta ya va a estar listo Aquí está la lavandería, todo esto así Esta es una sala Pueden ver la otra casa de aquí Pueden ver la calle No se puede demorar muy bien Esta es uno de los cuartos Otro cuarto Y este es un baño Aunque sabemos que no hay nada de miedo Se siente La imaginación Mira Max Se puede ver aquí el perro de nosotros Nos está viendo No sé si pueden ver Aquí nos está viendo el perro Este es mi perro Max No se alcanza a ver Ahora le hablé y vino acá Nos van a ver los vecinos Todo lo que hagamos Este es el master room Master bathroom Vamos a ver si se mira algo aquí de miedo Nada No pasa nada Así como en partes aquí No me da mucho miedo Porque es desde cero La construcción es desde cero Al menos que se haya muerto Alguien se haya caído Durante la construcción Lo que pasó una vez En la casa de mi papá Estaban construyendo Y ahí en El Salvador Son las ferreterías Y le llevaron Le llevaron Cemento Bolsas de cemento Y cuando iba pasando así por la sala Pum Se cayó el señor Le hablaron a la ambulancia y todo Y se murió ahí en la casa De un paro Y como ya saben Ahí en El Salvador Llegaron hasta como a la hora Y así Pero eso no me da miedo aquí tanto Porque no pasa nada Es nueva Casi no se mira bien Está muy muy oscuro Pero No se ve nada Apenas y apenas se puede ver Yo me puedo ver Me veo bien Al cien Bueno amigos Este fue un video corto No miramos nada de miedo Ni esperaba ver nada de miedo Nada más queríamos comparar las casas A ver cómo era La diferencia Estaba más grande Más chica Pero bueno Los dejo porque voy a comer Bye Y recuerden que somos Área 408